Vamos a continuar con la materia. Entonces, ya vimos cómo obtener el circuito a través del método clásico de combinaciones de flip-flops, donde cada uno de los estados va a ser representado por una combinación específica de flip-flops. Sin embargo, hay un método distinto donde podemos representar el circuito utilizando más flip-flops. El precio que se paga es que utilizamos más flip-flops. El flip-flop, al fin y al cabo, más hardware se va a consumir más potencia, pero nos puede simplificar el análisis, nos puede simplificar el circuito que se conecta al flip-flop. Entonces, es un precio que hay que nivelar ahí, porque por un lado vas a tener un flip-flop adicional, pero por otro lado, la entrada de este flip-flop es más simple. Ese método, y que les acabo de mencionar, se conoce como OnePhot. Como ustedes habrán visto en la especificación del proyecto, hay que utilizar un método específico. Entonces, tengan eso en consideración, pero vamos a ver este otro método de OnePhot. Esta parte que estamos viendo acá, básicamente es la materia que he venido desarrollándoles. Entonces, vamos a pasar rápidamente para llegar a, aquí les queda, para que lo puedan ver, ponerle pausa al video, analizar qué es lo que se dice ahí. Y vamos a plantear la tablita por el método de OnePhot, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, estimado Roberto, estimado Roberto, ¿qué hacemos? Como siempre, el diagrama de estados es igual. Lo que vamos a representar, lo que vamos a cambiar es cómo representamos cada uno de los estados con los flip-flops. Pero el diagrama de estados se mantiene exactamente igual. Entonces, este mismo análisis que habíamos hecho la semana anterior para llegar a esto, se mantiene. Ahora, lo que vamos a cambiar es que vamos a plantear nuestra tabla de estados y contiene las mismas columnas. Kaylin, ¿cuáles eran esas columnas? Muy bien, estado presente. Entonces, estado presente. ¿Qué más, Kaylin? Bien, estado futuro. Y estado futuro tenía dos subcolumnas. ¿Cuáles eran? Sí. X igual a cero y X igual a uno. ¿Verdad? Bien, y la salida y la salida tienen las mismas dos columnas. X igual a cero. X igual a uno. ¿Cuál es la diferencia con el planteo que acabamos de tener? Es la siguiente, Isabel. ¿Cuántos estados tenemos? Cuatro estados. Vamos a tener cuatro flip-flops. De nuevo, es un cambio. Cuatro estados, cuatro flip-flops. Y la manera en que nosotros vamos a identificar que estamos en un estado es que un flip-flop específico está en uno. ¿Cómo decir eso en español, Angie? Quiero decir lo siguiente. Vamos a estar en A. Y la manera en que vamos a representar A es cero, 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 uno. Este es el flip-flop A. Vamos a estar en B. Y cómo vamos a representar B, Angie? Es cero, cero, uno, cero. Este es el flip-flop B. Y aquí tenemos que irnos imaginando una cualidad del método OneFoot. Es solo un flip-flop va a estar activo a la vez. Solo un flip-flop va a estar activo a la vez. Vamos a tener el estado C. Cero, uno, cero, cero. Y vamos a tener el estado D. Uno, cero, cero, cero. ¿Me van siguiendo, sí? Luis, al revés. Sí, no importa. Así nos tiene que dar. No importa. Nos va a dar exactamente igual. Más bien, sí, en los videos o ahora en la tabla que está al final. Es distinto. Entonces podemos hacer la equivalencia de que es idéntico. Entonces mantengámoslo así para continuar desarrollando el ejemplo. Bien, entonces, por favor. Ayúdeme a llenar los estados futuros para X igual a cero, X igual a uno. A X igual a cero. ¿Dónde vamos? Cero, 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 uno. Bueno, entonces pongamos. Esto es A, B, C, D. Lo acomodamos. Acomodémoslo distinto, la verdad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A, B, C, D. Para seguir las reglas del alfabeto. Voy a estar enredado. Entonces, este primer maje nos lleva a A y el segundo nos lleva a B, correcto. ¿Cuáles serían las, para B, X igual a cero y X igual a uno, por favor? A, C. Y C. Muy bien. ¿Para C, X igual a cero y X igual a uno? D, C. ¿Cuál es? D, C. D, C. Así, ¿verdad? D, C. Y para D. Y B. Muy bien. ¿Cómo plantearíamos la salida? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo es? Pues bien. Yo no sé. Ok, ¿en cuál? Digamos, esto que plantearon D. Es porque, ¿están mirando cuánto es en uno? Ok, estamos en D. Estamos en D. Es, para X igual a cero, ¿a cuál estado vamos? Entonces, vamos A. ¿Cómo se representa el estado A? ¿A? Sí. Ok. Entonces, igual el otro es B y B se representa con esta línea aquí. ¿Cómo lo verían en el caso de X? Por favor. Sí. Sí, sigue siendo un solo B, pero ¿cómo sería? Es idéntica. Ok. Muy bien. Así estamos llenando la tabla por OneHot. Vamos a ver cómo vamos en el video. Unos siete minutos. Dos. Tres. Tres. Gracias por ver el video